Mira, Mariluz, yo al principio pensaba que estaba enfermo, que estaba agotado, que tenías tres, como todos. Hola, cariño. Lo bueno de abrir la pareja es que cada día te puedes follar una diferente. Es una relación de afecto, de amistad, pero sobre todo, de respeto. Mi madre me ha dicho que cuando te casas es normal, o sea, que no te preocupes. Pero de no tocarte nada, 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 nada. De no tocarte nada de nada, les pasa todo. Pero muchos meses. Muchos meses, años, así, toda la vida. Y luego me lo encuentro en el lavabo él solito por la mañana. Normal, normal. Mareca abierta es la solución.